Queridos jóvenes emprendedores peruanos, este mensaje va para ustedes. Yo he empezado a los 15 años como informal, con un molino de azúcar viejo reparado por mí para moler azúcar. A los 15 años ya dedicaba 10 horas al día a moler azúcar para ahorrar plata, para poder estudiar. Sé lo que es sacarse el ancho, sé lo que es empezar de abajo, sé lo que es estudiar en la universidad nacional, sé lo que es con tu plata, no con la de tus padres, con tu plata, ir a una universidad particular, sacar el primer puesto en ambas universidades, tanto nacional como privada. Y luego comenzar a aprender ya con estudios universitarios y con experiencia profesional de la banca internacional, emprender ya por mi cuenta. He creado un grupo importante, pero donde he tenido problemas, he tenido traiciones, he tenido inclusive quiebras. Pero una virtud que sí creo que es necesaria para ser emprendedor es siempre levantarse, siempre levantarse. Inclusive en esta pandemia hay oportunidades, hay que ver, ser creativo, pero tener fortaleza. Yo creo que es importante que no te derrote nadie. Si tienes un ideal, hazlo y vuélvete a levantar, y vuélvete a levantar, y vuélvete a levantar, que eso es un emprendedor. Una persona que crea trabajo en nuestro país, pero a punta de tener fortaleza. Esa fortaleza que tiene renovación popular y que va a poner orden en nuestro país, va a crear las oportunidades, va a crear empleo masivo, porque sí sabemos hacerlo. Un abrazo enorme a todos ustedes, queridos jóvenes del Perú, a los cuales he dedicado toda mi vida, enseñando, dando ejemplo y creando voluntariados. Vamos a ganar. Apóyennos que este 11 de abril la Ola Celeste va a ganar en primera vuelta.